conca champions y hoy la pregunta es qué fracaso fue peor si el de rayados o el de la américa aquí creo que claramente el de la américa ha sido más fracaso porque realmente monterrey no necesitaba esta conca caf no le iba a dar más que esos 15 millones y era la intercontinental que es el nuevo nombre del antiguo mundial de clubes monterrey ya está en el mundial de clubes que era lo que quería realmente la américa ir a ese mundial no lo pudieron conseguir monterrey está entonces si el fracaso de la américa es mucho mayor porque ellos estaban ilusionados con esa posibilidad igualmente lo de rayados fue bastante malo por la forma en que se va de la competencia contra un equipo de columbus crew que si juega muy bien pero que termina ganando a monterrey dos partidos el de y el de vuelta y todavía el de vuelta peor porque es en tu cancha es es con tu gente y pues te termina marcando tres goles lo que hace que monterrey se vea muy mal defensivamente y ofensivamente tampoco es que hayan presentado muchas oportunidades obviamente el fracaso es peor de la américa pero de rayados puede ser peor incluso por lo anímico y cómo les puede llegar a pegar a pegar a a a